Hola que tal, bienvenidos a un segundo video y bueno simplemente quiero decirte que ha salido un grupo de chat de Corea del Sur hablando de fanáticos de Twice por supuesto, estos chicos han hecho algo que en lo personal no puedo defender creo que ningún fandom puede defender algo así, ya que según se dice que compraron entradas de Blackpink para este evento privado donde ellos simplemente compraron las entradas y no fueron, ok, es tonto por supuesto porque ese dinero tu lo pudiste usar para ir a apoyar a Twice o simplemente comprar un álbum de Twice o no se, el Candy Boom, si, creo que es algo normal, pero esta gente piensa de esa manera simplemente para dañar a un grupo ojo, esto, no me, bueno, no voy a decir de que esto no va a pasar en Latinoamérica, tal vez pase en algún momento pero no creo que sea con un grupo de K-Pop, sería tonto a lo que voy, es que en los chats, ya sea de Latinoamérica, de Europa o simplemente Corea del Sur ha pasado, siempre hay un grupo de gente que ataca a un grupo de K-Pop o simplemente en su chat dice cosas feas y ya, por ejemplo, lo que pasó ahora, que un grupo de Wands atacó a Blackpink diciendo a Lisa que simplemente una youtuber, que no es una idol, sino una youtuber que le dijo también a Rose lo mismo también a Blackpink que solamente graban no para hacer canciones, sino para grabar comerciales y de una u otra manera me duele decir algunas cosas pero en los dos últimos años Blackpink simplemente ha grabado dos MV y de verdad da pena porque más se dedican a grabar comerciales es triste pero es la verdad Blackpink pero que, como se puede defender eso como se puede, obviamente se puede defender diciendo que la gente que dijo eso es bruta ¿si? porque no sabe lo que ocurrió con todo el inicio del año que atacaron a la YG que que Burning Sun no sé qué y hubo bastantes pérdidas no solamente para la YG sino también para la JWP Entertainment la S Entertainment Vigil Entertainment entre otras agencias pero hay que ser honestos este año y el año pasado solo han habido dos MV bueno en fin ¿qué más les dijeron? dijeron de que Lisa es un desperdicio ¿si? desperdicio nuclear de Tailandia y eso si fue un poco fuerte porque no solamente está hablando de un artista sino un artista extranjera que viene de afuera y obviamente se nota esa discriminación que tienen los coreanos con otros artistas y es horrible le pasaba a Sana le ha pasado a Sana de Twice y esta gente no se ha dado cuenta no sé quién más le pasó aparte de Lisa no sé quién más pero una discriminación horrible y bueno de que Blackpink no sirve de que no le den de comer que no le den agua ni nada de verdad esto no es tan super grave digamos pero lo que sí ha sido grave para mí es el es el hecho de de comprar entradas para no ir o sea perdiendo plata es tonto muy tonto de verdad bueno gente ahora tenemos este video quiero que lo vean de verdad es increíble obviamente para que no se alarmen obviamente es fake pero parece tan real de verdad y obviamente un artista no va a reaccionar tan tranquilo como si no pasara nada es obvio que uno se asustaría pero es un muy buen montaje y da miedo porque se puede hacer montajes mucho más feos más adelante de verdad es 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 raro todo esto pero bueno en fin queridos chilenos y chilenas kpopers esto no lo puedo afirmar pero si les puedo preguntar a ustedes si hay un informe de kpop que está ligado a los problemas que está sucediendo no sé si es un fake news de antemano pido mil disculpas pero aquí están las páginas como entre comillas pruebas de que se está hablando de ello no son pruebas de que es verdad pero de que ha ocurrido si es una prueba así que puedo mostrarles de una página que parece que no sé si es de chile parece de colombia no lo sé mil disculpas de todas formas pero es lo que ocurre dice que el régimen el presidente está culpando a los fanáticos de kpop del estallido social y no es chistoso demuestra que estamos gobernados por peligrosos psicópatas que creen no que se creen sus propias mentiras no sé eso también menciona lo mismo no dice terminó culpando a twitter y a los cabros chicos seguidores del kpop no sé algunas personas se han reído acá hay un tweet donde algunas personas obviamente se burlan de esto se ríe aquí también una persona x acá también por supuesto todo pasó por funar a noix que es una agencia también de allá de chile es una agencia o una productora mejor dicho que es esto esto es otra información las infinito tal 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 más comentarios y yo de verdad me vuelvo loco que ha pasado en chile esto es una gran pregunta a los chilenos y chilenas que viven ahí quiero saber si es real no puedo afirmarlo como digo y si es mentira obviamente pido disculpas aunque la verdad la mayoría de seguidores no tienen por qué mentirme siempre les pido pruebas y yo soy bien pesadito pidiendo pruebas soy como el profesor a ver has hecho la tarea que no sé qué bueno una tontería así en fin chicos eso sería todo gracias por haberme acompañado de hecho también un tal chico llamado Shiroi me mandó información hablando de Mamamoo que tuvo una victoria más en Inkigayo así que felicidades para Mamamoo y por supuesto no olvides suscribirte activar la campana y obviamente seguirme en Instagram un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos gracias por ver like comenta comparte y suscríbete te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos y suscríbete y suscríbete